...de bipolaridad, es una enfermedad también y era... Ustedes saben que nosotros hacemos trabajos de mesa y estudiamos la psicología del personaje y era realmente difícil de interpretar, era una montaña de rusa emocional a veces estaba bien, a veces perdía el control total de su vida, de manera inconsciente hacía cosas que después de las cuales no se acordaba que había hecho es un tema realmente muy difícil, pero también conozco de depresión porque tengo un amigo que padece de depresión y al enterarme de esta causa, de esta fundación le pedí que me escribiera qué es la depresión y me mandó un escrito que me gustaría leerles para que sepan, para que vean desde la depresión que es...